En Quito se efectuó un simulacro del conteo inmediato electoral organizado por la Corporación Participación Ciudadana. Según los ejecutivos de la corporación, el conteo preliminar tiene un margen de imprecisión de menos del 1%. El simulacro de conteo rápido electoral fue organizado por la Corporación Participación Ciudadana, en el que colaboraron 10.500 voluntarios. Este proceso tiene dos objetivos. 10.500 voluntarios ya apostados en las juntas receptoras del voto en la simulación de lo que van a hacer el día de las elecciones. Y en segundo lugar, este acto nos ayuda también a testear el sistema, el sistema de recepción de datos. En la central de la Corporación, al norte de Quito, llegaron los resultados de las 24 provincias, que representan al 25% de totalidad de las juntas receptoras del voto. Y estas operadoras son las que son las encargadas de recibir la transmisión de datos que nuestros voluntarios nos mandan. De manera que vamos también a probar la capacidad de recepción por parte de nuestras operadoras y también la capacidad de nuestro software. Los resultados de la corporación no serán oficiales. Sin embargo, serán un referente para los comicios del 19 de febrero. Es simplemente una ayuda y un aporte de participación ciudadana de la sociedad civil en un hecho como este. El único organismo que tiene la facultad jurídica de dar los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Los voluntarios esperan presenciar el proceso electoral. Son quienes recogerán los datos, llenarán el formulario correspondiente y transmitirán estos resultados antes de que pasen por los escáneres. Y los resultados pueden ser emitidos una vez que se estabilice la muestra. Es decir, que tengamos la suficiente cantidad de datos que nos den certeza de que la información que tenemos es real y es confiable y pueda ser emitida. Según los representantes de la corporación, el conteo rápido tiene un margen de error de menos del 1% debido a que los datos provienen de las altas reales. Informó Priscila Cadena.